Me dice 2XM más 3 menos 4XM más 2 menos 3XM más 1 menos 2XM. Por, este es el signo del por, no es una X sino es por, me dice 1 medio de XM a la menos 1 menos 1 cuarto de XM a la menos 2, perdón, más XM a la menos 3, eso está bien. Listo, vamos a multiplicar. Voy a multiplicar este con este, este con este, este con este y este con este, luego continúo con este y luego con este. Ustedes recordarán que para multiplicar yo fracciones, por ejemplo 3 por 1 cuarto, se multiplica en forma horizontal aplicando ley de signos. 3 por 1, 3, aquí es como que tengo 1, 4 por 1, 4, eso tengo que tener muy en cuenta. Entonces lo mismo voy a hacer acá, me dice 1 medio por 2, 1 por 2, 2 medios. Tengo la misma base, conservo la base y sumo los exponentes, me quedo M más 3 más M menos 1. Listo, ahora voy a multiplicar este con este, más por menos, menos, 1 por 4, 4 medios. Me queda XM más 2 más M menos 1. Listo, ahora este con este me queda menos, 1 por 3, 3, 3 medios. XM menos 1, 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 x ¿Viste? Yo esto de aquí tengo que resolver, porque si no luego me va a salir demasiado complicado. Pero les estoy haciendo solo para que ustedes se entiendan. Igual yo esto de aquí puedo simplificar. Entonces esto de aquí les voy a hacer yo aparte para apurrar esto y poner el resultado que me quedaría. Este con este simplifico y me quedaría x, m más m me queda 2m, 3 menos 1 me queda menos 2, la mitad 1, la mitad 2 me queda 2, x, m más m, 2m, 2 menos 1, 1. Menos 3 medios, aquí no puedo simplificar, pero me queda x, veamos, m más m, 2m, menos 1 más 1 me queda 0. Menos, simplifico y me queda x, m más m, 2m, menos 1. Entonces borro lo que está aquí, porque solo era para que ustedes vean de donde yo saco, porque si les hago directo no me van a entender. Entonces borro y el resultado sería el que está abajo. Me quedaría x, vamos aquí abajito x, ahora 2m menos 2, menos 2x, 2m menos 1, menos 3 medios, x a la 2m, menos 1, listo. Eso es lo que me quedaría. Ahora me toca hacer con el otro término. Me toca el 1 cuarto, entonces menos por más me quedaría menos, si es que yo quiero voy a ir haciendo apartecita para que, para ir poniendo el resultado acá, entonces voy a poner todos, x, m más 3, por menos 1 cuarto, x, m a la menos 2, el primero. Entonces me queda más por menos menos, 2 por 1, 2, 2 cuartos. Conservo la base, sumo los exponentes, m más 3, más m menos 2. Me queda, simplifico, me queda menos medio, x, m más m, 2m, 3 menos 2, más 1. Entonces el primero, voy a ver si es que aquí tengo esto de acá. 2m, 2m más, no tengo, entonces tengo que ponerle más a casito. Me queda menos un medio de x, 2m, más 1. Listo. El primero. Tengo que hacer así con toditos. Listo. Voy a hacer el segundo. Acá bajito, hagámosle para volar. Me queda menos 1 cuarto, x menos 2, por menos 4, x a la m más 2, nos toca. Menos por menos más, 4 por 1, 4 cuartos. Conservo la base, sumo los exponentes, m menos 2, más m, más 2. Simplifico y me queda x, m más m, 2m, menos 2 más 2, esto se hace 0. Me queda x a la 2m. Veo si es que tengo para ponerle debajo. Si tengo, me queda aquí, x a la 2m. Listo. Voy a hacer el siguiente. Me toca este con este, entonces me queda menos 1 cuarto, x, m, menos 2, por menos 3, x, m a la menos 1. Lo mismo, ¿no? Menos por menos más, 3 por 1, 3, 3 cuartos. Conservo la base, sumo los exponentes. m, menos 2, más m, más 1. Me queda, aquí mismo, 3 cuartos, x, m, más m, 2m, menos 1. Veo si es que tengo aquí, si tengo x, 2m, menos 1. Entonces lo ubico aquí, más 3 cuartos, x, 2m, menos 1. Listo. Borro. Me toca este con este. Menos 1 cuarto, x, menos 2, por menos 2, x a la m. Menos por menos más, 2 por 1, 2, 2 cuartos. Conservo la base, sumo los exponentes, m, menos 2, más m. Simplifico y me queda 1 medio, x, m, más m, 2m, menos 2. Veo si es que tengo, si tengo, está aquí, 1 medio, x, 2m, menos 2. Listo. He acabado con ese término. Pues me queda, este de aquí pongámoslo un poquito más abajo porque si no me voy a confundir. ¿Cuál era? Menos. Aquí le voy a poner menos, 1 medio. Qué susto. Parece que es mi perro. Listo. Le voy a poner por aquí. Ahí estamos. Ya. Ahora me toca hacer este con este, este con este y este con este. Lo último, ¿no? Vamos a ponerle este con este, este con este, este con este y este con este. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, vamos a hacer igual a parte para que sepa de dónde saco. x, menos m, por 2x, m, más 3. Entonces, multiplico 2 por 1, 2. Conservo la base, sumo los exponentes. m, menos 3, más m, más 3. Me queda 2, x, 2, m, más m, 2m, menos 3, más 3, 0. Entonces me queda 2x a la 2m. Veo si es que tengo, si tengo. Yo ubico aquí. Aquí, aquí, más 2x a la 2m. Listo. Voy a hacerme toca este con este. Entonces me queda x, m, menos 3, por, menos 4x, m a la más 2. Entonces, menos por más, menos 4 por 1, 4. Conservo la base, sumo los exponentes. x, menos 3, más m, más 2. Queda menos 4. m, más m, 2m, menos 3, más 2, menos 1. Busco. Si tengo, aquí, me queda menos 4. Aquí me falta la x, ¿no? Perdón, x, 2m, menos 1. Listo. Borro. Y voy con este, con este. Entonces, x, m a la menos 3, por, menos 3 de x, m, más 1. Menos por más menos, 3. Conservo la base, sumo los exponentes. m, menos 3, más m, más 1. Me queda menos 3 de x, m, más m, 2m, menos 3, más 1, menos 2. Busco, si es que tengo, para ponerle debajo. Y me dice, 2m, si tengo acá, entonces le pongo aquí, 2m, menos 2. Listo. Me toca este, con el último. x, menos 3, multiplica a menos 2, x, m. Menos por más menos, 2 por 1, 2, x, sumo los exponentes, más m. Menos 2x, m, más m, 2m, menos 3. Entonces, el resultado, veo si es que tengo, no tengo, entonces le pongo acá. 12x, m, menos 3. Listo. Ahora sí, lo único que tengo que hacer, es ir sumando todo lo que acabé de encontrar. Y nada más. Entonces, aquí, como son fracciones, voy a sacar solo los números aparte. Aquí es como que tengo un 1, más 1 medio, menos 3. Saco mínimo común múltiplo, que es el 2. Y me queda, aquí es como que tengo el 1 y aquí el 1. 2 por 1, 2 dividido para 1, 2, por 1, 2. Más, 2 dividido para 2, a 1, por 1, 1. 2 dividido para 1, 2, por 3, 6. Me queda, 2 más 1, 3, menos, 3 menos 6, menos 3 medios. Listo. Menos 3 medios, y copio tal como está. 2m, menos 2. Lo mismo hago con el siguiente. Me dice, menos 2, más 3 cuartos. Saco el mínimo, 4. Como que fuera el 1, 4 dividido para 1, 4. Por menos 2, me queda menos 8. 4 dividido para 4, a 1, por 3, 3. Me queda, menos 5 cuartos. X, 2m, menos 1. Lo mismo hago acá. Me queda, menos 3 medios, más de este 1 de aquí, y más 2. Saco el mínimo, 2. 2 para 1, 2, por menos 3, menos 3. Más, aquí es como que fuera el 1, 2 dividido para 1, 2, por 1, 2. Más, 2 dividido para 1, 2, por 2, son 4. Me queda, 2 más 2, 4, 4, menos 3, 1 medio. Más, 1 medio, x, a la 2m. Menos 4, menos 1, me queda, menos 5, x, a la 2m, menos 1. Estos de acá no puedo hacer absolutamente nada. Les copio igual. Menos, x, a la menos 3. Listo, está resuelto el ejercicio. Listo, está resuelto el ejercicio.